En la décima posición en la prueba de los 10 kilómetros de Márquez, ¿salve a poco quizás la plaza oficial? Mira, sí, tengo que declarar que sí, salve a poco, ¿no? Pero estoy muy contenta con mi último puesto, el fin finaliza, el otro goceo, mi segundo goceo. Y bueno, salve a poco porque he entrenado mucho, ¿no? Pero no estoy nada de contenta, estoy muy contenta con mi último puesto, pero bueno, hay que aguantar al próximo. Bueno, me río porque todo el mundo...